Somos mamíferos. El llevar mamas, el dar pecho, es algo único que aparece de repente en esta clase de animales en los cuales estamos nosotros metidos. Es increíble que entendemos separarnos de ellos cuando llevamos 200 millones de años siendo mamíferos. Hay muchas cosas que nos unen a los mamíferos. Nosotros somos mamíferos y entendemos que nuestros ríos mamíferos es necesaria para ser completamente humanas.